¿Wendy Guevara le tira a Sergio Mayer? Como bien sabrán varios de ustedes, Wendy Guevara fue la ganadora de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos México, y recién destapó algunos de los secretos de la estrategia que usaron los del Team Infierno Para llegar tan lejos en el programa, entonces, según contó, existió una plática previa al aislamiento En la que estuvieron para adaptarse al encierro, y Vaughn Stanley era parte de la estrategia para estar en el cuarto infierno Pero finalmente Paul no estuvo, y se inclinó más por el cuarto cielo Lo que provocó finalmente que los del Team Infierno dejaran de protegerlo, y al cabo de unos días se fue botado Asimismo, Wendy comentó en una entrevista con Jordi Rosado que luego de que terminara el reality show Pudo ver como algunos de los integrantes del mismo Team Infierno lanzaron algunos comentarios de ella Y si bien no todos eran malos, la verdad es que le dolió bastante lo que dijo Sergio Mayer sobre su persona Pues cuando en una de las fiestas Poncho de Nigris trató de cuidarla diciéndole que no debía de tomar tanto alcohol porque comenzaba a quemarse sola Mayer dijo, no, déjala que tome Lo que para la perdida fue como decir, déjala que se vaya a la B Así es, un comentario tan inofensivo como este la afectó de gran manera Y lo curioso es que, si bien considera que es cierto que nadie debía de cuidarla, si le dolió un poco Lo que personalmente me parece ridículo Nada le dicen bon a esta gente, pues por ejemplo, si la quieren cuidar dirán Ya está grande para cuidarse sola, que es machista decirle a qué hacer y qué no hacer y etc Y también le dicen que lo haga porque quiere y puede, lo consideran malo porque sienten que no se preocupan por ellas O bueno, al menos en el caso de Wendy, absurdo pero real Posteriormente la influencer comentó que en TikTok vio varias cosas Entre ellas otro comentario de Mayer donde decía que Si le hubieran dicho que tenía que levantarle el evento a una trans youtuber Que mejor él no hubiera entrado Entonces, ese tipo de palabras la afecta Porque en el programa ella los amaba, pero fuera ya no sabe Y considera que Sergio Mayer no levantó ningún evento Más bien cree que ella fue a levantarle el evento a los que ya habían olvidado Y cabe resaltar que eso llegó a oídos del actor Quien le dijo que si la hizo sentir mal por ese comentario Que lo perdonara y ya, que no haga tanto peto Pero dime, ¿Crees que Wendy Guevara está exagerando? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.